Every day we escape, losing all of our faith, we can't live this way, feel me slowly fade away, feel me slowly fade away. Buen día, bueno, buenas tardes sería porque ya es medio tarde, seguidores, amigos y amigas. ¡Oh my God! Estamos en Patterson, nuevamente. Ay, mi esposito no trabajó porque tuvo dentista, así que está nublado. Dice que se pronostica lluvias. Y yo probando la cámara porque no sé si tenga carga o no. En casa decía que no había carga y ahora dice que hay carga, así que esa es la historia de mi vida. Ya, ya no digas nada, ya, ya nos exhibiste. Vamos, vamos a ver dónde vamos y los vamos a llevar con nosotros, como siempre. Hay tráfico y es porque comenzaron las escuelas y entonces estará full todo. Hemos demorado como 30 minutos en venir aquí. Dona dice, vamos a mostrar ahí, si todo va adelantándose. Espero que no me digan nada porque estoy grabando. Por ahí les dejaré debajo de la prescripción donde es el lugar para que vengan. Aquí hay vestidores para que se prueben. Hay cuadros. Aquí detrás es donde están los muebles para comprar. Muebles de cocina. Mirá, estos muebles están bonitos. No sé a cuánto están, nos dicen. Este mueble está a 50 dólares. A ver este si ve el precio. Este está a 100. También hay camas. Vamos a ver. Colchones, camas. Hoy hay de todo aquí. En el camino, después, si veo, les voy a mostrar cómo sigue tirando la gente. Cosas, por la inundación que les estaba comentando el otro día con los Baisman. 174 este mueble. Hay una mesa aquí. Un carro. De niño. Está bastante enorme. Este cuadro está bonito. Y esta es la sección de la ropa. Todo aquí. Aquí hay platos, vasos. Qué bonito esto. ¿A cuánto está? 1.99. Bueno, en un rato les, les, les veo de nuevo. Ya sabíamos de Installation Army. Bueno, ya estamos en el You Need. Cómo se acerca Halloween. Tenemos mucha decoración de Halloween. Miren. Hoy los colores en descuento. El rosado 25%. El amarillo 50%. Y el naranja 75%. Ahí están todos los electrodomésticos. Como siempre, les voy a dejar la prescripción, como les dije, abajo. Hay mucha gente. Se ve que las escuelas han hecho que no haya mucha gente hasta ahora. Así que está tranquilo para grabar. Y yo grabando aquí lo que hay. Miren el atrapasueño. Esto me recuerda al crepúsculo. Miren. Voy a ir a la zona de la jardinería a ver qué encuentro. Siempre hay cosas buenas por el jardín aquí. Miren qué lindo que está. Pero es de plástico. Eso es lo malo. 14.99. No está en descuento. Recuerden los colores que recién les dije. Esos son los que están en descuento. Y esta casita, creo que son para pájaros. Miren qué lindo. No veo más nada interesante. Lobito. Y las cosas de esto. Aquí no he entrado. Creo que pase yo. Vamos para otra línea. Un pato. Ya en sus últimos días. Aquí hay un bollón para el terrario. Quién sabe. 5 dólares. Me hubiera convenido comprar el otro que vi en el... En el otro lado que fuimos. Qué pena. No me descuento. Sí, ya sé. Ya expliqué. Aquí hay una señora muy amable diciendo que hay descuentos. ¿Cuánto? Vamos a ver qué es esto. Ah, son bolas de Navidad. No veo tantos bollones como otras veces. Merry Christmas. ¿Qué pasó? Para cirillos y bien. Aquí también hay muebles, pero pocos son. Revistas. Yo soy buena para esto, comprar las revistas con las recetas Miren que ternura Los pajaritos Este parece un pororo Pop Bueno, les comunico que voy a tener que Modificar el audio porque Me puede bloquear YouTube, ya saben Aquí también hay juguetes de niños Miren, es un caballo abandonado Por ahí voy a estar grabándoles algo más Les dejo, tengo que entrar en el Dollar Tree más tarde Ya llegamos, el mall que siempre venimos a Yoni Pero yo voy a entrar al Euclérin hoy de ropa De Free Miren que bonita que está La ropa Esta ropa Tres dólares Dos por más de diez dólares Bueno, aquí están algunos modelos Vamos a entrar a ver que vemos Aquí dice Clarín Vestidos Aquí vemos el vestido, es escocés Aquí colores Miren esto que se viene ¿No? Es como un vestido Capuflado Miren, está bonito este Como un vestido Como un vestido largo Parece que se vienen los casés aquí Y aquí hay Lo que es en oferta A cinco dólares A tres Miren, está bonito A tres dólares esto Miren Están rebajando Sí, tres dólares Miren Está bien barato Ya está Tres dólares Tres dólares Oh, tres dólares Bueno, si hay seguidoras aquí De Estados Unidos Dense una vuelta por acá Por Por Rainbow Que hay oferta Miren Miren qué bonito Esto ya está más caro Diez dólares Pero esta Esta camisa está bonita Ropa interior También Están en oferta los Los calzados Y ahora que se viene el invierno Aquí Están las botas Miren qué bonitos diseños Están en rosa En negro También está este modelo Está en gris también Dense una vuelta por Rainbow Oh, miren También está este color Como un bordeaux Aquí Mirando otros modelos Para el invierno Esto ya se quedó todo Es verano Igual pueden venir a comprar Para el año que viene Y así ahorrar Pues bueno Ahora voy a ir a Dollar Tree A comprar algo Que necesito No voy a ir Porque no voy a comprar nada aquí Solo vine a mostrarles Lo que se viene Al parecer Aquí entrando A Dollar Tree Así Bueno, aquí está La decoración de Halloween Miren Dollar Tree Tiene variación Más que el unit Para que vea Bonitas estas cosas Hasta vasos Tienen decorado Quiere todo para comprar Miren para las niñas Yo voy a ver Qué compro Quise mostrar La decoración Que hay Arañas Y también Tarjetas A Dollar Todo a Dollar Aquí Tarjetas de Halloween Les quería recomendar Esto de Dollar Tree Es muy bueno Lo comencé a ocupar Este jugo de manzana También es bueno El ajo power También lo consigo En el Dollar Tree Y es bueno también Estoy necesitando Dos contenedores Para la comida Y Creo que los Voy a comprar aquí Me han salido buenos También Así que Se van para la caja El pan de ajo También es bueno En Dollar Tree También compro Robizante Que es bueno Cloro no necesito Pero también lo compro En el Dollar Tree Esto era lo que venía a buscar A ver Aquí están Pero siento que son pequeños Para el terrario Veo Veo Aquí están Las piedritas Para el terrario Miren Esto es todo Para eso Pero yo voy a poner Los de los naturales Aquí en la montaña Bien Ahora lo que voy a llevar Son piedritas En los tutoriales Dicen que hay que llevar Estas piedras Que son naturales No pintadas Pero yo voy a llevar Una de estas Para A ver que diferencia Hay Si son diferentes Estas son negras Son iguales Vamos a llevar Este Dos Solo para adorno Del terrario Yo quería mostrarles Lo que había comprado Galletas de soda Carne picada De pollo Que está A 3.19 Esta Que son hamburguesas De pavo Que casi no tienen grasa Y no le hizo nada A mi esposito Miren lo que encontré Las suculentas Se me ha contratado A 1.99 Bien barata Pues esta es para El terrario Que voy a hacer Uno de suculenta Y otro de De cosas que encontré En la montaña Compré Compré jugo de manzana Para mi hijo Y para mi Compré las aguas Que siempre compro Pan Este de hamburguesa Que lo compré Porque Mi esposo Con el diente No puede comer Cosas muy duras Compré pollo Compré Pollo Pechuga Que estaba A 1.99 La libra Son para las milanesas Que hago siempre Este es para Las hamburguesas Este queso Que a mi esposito Le encanta Compré Mayonesa Que está más barata En el ali No me acuerdo bien Cuanto sale Después le Compré Estos bizcochos Que le hago En la máquina Estaban a 65 centavos O sea Como El queso Que siempre compro Que siempre recomiendo Esta leche condensada Que le voy a enseñarse El dulce leche Y la agüita Siempre tomo El celsius El fervicente Que me gusta Pues ahora Si me voy a despedir Haciendo siempre Las recomendaciones De lo que yo compro Vieron también Lo que compré En el Dollar Tree Y miren El pan con ajo Estos boles Que vienen Que son dos Estos son buenos Para Yo Pongo el arroz Y pongo La ensalada Me compré El jugo de manzana Para mi Para más tarde Me compré Esto Que es muy bueno Esto Es como un acondicionador Y me deja Bien suavecito El pelo No se me enreda Se los recomiendo Si viven aquí Compren esto Está en el Dollar Tree También este suavizante Que es muy bueno Sale a dólar Me da para lavar Ya les mostré Ya les mostré Todo lo que había comprado Estas son las piedritas Para los terrarios Y este es el Power El ajo en polvo Que compro siempre ahí Que me sale más económico Está a dólar Bueno Ahora sí Ahora sí Hago mi despedida oficial Porque voy a comer algo Que tengo mucha hambre Creo que Recién comencé a sentir Esos dolores raros Yo creo que No era La La El malestar De eso De la De que me De la cirugía Creo que era Que voy nuevamente A menstruar Bueno ¿Qué vamos a hacer? Es nuestra triste vida De la mujer Bueno Les dejo Bye Bye